Un manifiesto vital, el cual nos ha llevado tres meses completarlo. Es decir, aquí hay cuatro respuestas, muy cortitas, que se ven, pero nos ha llevado tres meses trabajarlo con ello. Esto no se va directamente a que se escribe, sino que realmente hay un trabajo profundo de interiorización, de trabajo con ellos, de pregunta, de autoconocimiento, de intentar hacerse preguntas a sí mismo, que en muchos casos realmente esa resistencia la estamos encontrando en el adulto, que realmente un tutor o una tutora se desnude de esta manera, pues cuesta. A mí no me cuesta, porque creo en ello, pero hay gente que le cuesta realmente responder a ello. En el caso de los alumnos ha sido realmente fácil, realmente fácil llegar a ese nivel de motivación en el cual ellos, pues cada uno expone sus gustos, sus preferencias. Este chico en concreto que lo has abierto, pues le gusta mucho el baloncesto y habla ahí de sus gustos. Preguntas que se hacen, cuestiones básicas como ¿qué te alegra?, ¿qué te disgusta?, ¿qué te entristece?, ¿qué te hace sonreír? Bueno, pues una serie de preguntas diarias que deberíamos de hacernos dar, ¿no? Y del primer trimestre al último trimestre en el cual hemos vuelto a trabajar el manifiesto VITA, hay diferencias. Hay diferencias, hay una evolución en el niño y en la niña, empiezan a tener, bueno, una serie de respuestas a preguntas que hasta el momento, pues algunos de ellos no se las habían hecho, así mismo, y bueno, nos ha servido para ello. Por una parte, para ese trabajo de autoconocimiento. Por otra parte, que ha sido también espectacular, lo que es el desarrollo de herramientas de digitalización, de edición de vídeo. Dale por favor abajo al muro. Si veis hay un muro, como puede ser un muro de Facebook, en el cual ellos van involucrando, pues mensajes, agradecimientos, quieren compartir, pues una serie de cuestiones... Dale más para abajo. Este es el muro, no es suyo. No es suyo, 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 no es suyo. A nivel de proyectos, si veis proyectos destacados del centro, en este caso, seleccionamos tres. Corrica es una fiesta a favor de la euskera, que se realiza cada dos años, participaron haciendo una serie de actividades, etc. Tenemos un convenio directo con el Consejo de Children, en el cual organizamos una carrera solidaria, en la cual cada niño, bueno, pues participó colgando fotos, hubo una colecta también de caras y de children en función de, bueno, de los metros que se recorren en esa carrera. Hay una campaña directa con la recogida de alimentos en Guipúzcoa, en la cual han participado activamente. Todo ello se ha podido visibilizar lo que es en esta herramienta, que es muy importante. Es decir, eso que hago, que realmente lo pueda mostrar y pueda contagiar al entorno. Y en este caso, bueno, pues ha sido una concienciación directa en dos ellos. Tenemos un proyecto directo que se le apoya al grave, tenemos una alumna con esta enfermedad y tenemos un padre que está realmente implicado, que tiene una asociación, etc. Y para que veáis, dale al vídeo, que es muy interesante de ver. Es una niña muy querida en el centro, una niña a la cual, bueno, pues estamos colaborando directamente con el desarrollo de esa asociación. La propia asociación tiene una colaboración espectacular con el centro. Y en este caso tenemos un aula, que lo veréis ahora, que junto con Sargoy estamos desarrollando diversas actividades con la utilización de nuevas tecnologías, como puede ser la Xbox, la Kinect, en el cual buscamos desarrollar una serie de actividades concretas de psicomotricidad, de transferencia directamente a la educación física. Yo doy educación física, bueno, estamos haciendo diversas actividades que a la vez estamos fomentando la última recogida de, aquí veis, trabajándonos con lo que es con la Xbox. De cara a esta asociación, pues por ejemplo, han hecho un mercadillo solidario en el cual ellos mismos, dentro de las clases de plástica, pues han desarrollado diversas pulseras, diversos tipos de elementos que luego los han ido vendiendo para recaudar fondos para lo que es la Fundación Drama. Y lo que es evidente es que el profesor, en este caso, el maestro, la maestra, pues tenemos en nuestro entorno una serie de herramientas que en este caso, a lo que ha surgido Sargoy, hay muchas otras, que estamos intentando utilizar y transferir a lo que es el trabajo diario, para hacer más fácil, más adaptable y sobre todo, más real a los nuevos tiempos en los que estamos, y que queramos o no, es lo que hay, es lo que hay, es la necesidad que ellos tienen y que es lo que nos van a demandar en el día de hoy. Esta es una sala, ya os digo, experimental, en la cual pues tenemos unas setables, tenemos una serie de mesas táctiles, hemos unido lo que es la Xbox con la Kinect para hacer una serie de desarrollo en el trabajo, ellos están grabando ciertas actividades que luego cuelgan en Sargoy para compartirlas entre ellos, con vídeos muy cortos. Desde el despacho de nuestra psicóloga en el centro, hay una ventana, como habéis visto, o es tipo la de las comisarías, en las cuales en muchos momentos dejamos a los alumnos solos y puedes ver una serie de comportamientos cuando el adulto no está delante. De esa manera también es una manera de supervisar eso que a veces se nos escapa también en el juego libre, cuando están tanto en la calle como pueden estar en lo que es en el patio o en los metros. Y por supuesto todo eso transferirlo, es decir, la tecnología que sea transferible luego a la realidad del día a día. Es decir, no todo es tecnología, sino la tecnología tiene que ser realmente a un buen uso y para un buen rendimiento, que es lo que buscamos. El desarrollar, entonces se tiene aptitudes que les van a hacer un poquito mejores a ellos. Y yo como ejemplo, os voy a enseñar por no mostrar, por no mostrar, pues eso, pues cuestiones que no tiene por qué enseñarse, pero en este caso, por si no, mi hija lo voy a enseñar. Y, por ejemplo, además de su manifiesto vital, etc., con una serie de programas ellos hacen una presentación propia de su persona. Bien puede ser por imágenes, bien puede ser por mensajes, bien puede ser, dale al vídeo, con programas realmente sencillos de utilizar, Animoto en concreto, tiene una versión limitada gratuita, en la cual ellos van colgando sus propias fotos, van colgando sus propios mensajes, y intentan mostrarse a cómo se ven a sí mismos. Eso es una información directa y fundamental para el tutor. Es decir, cómo mi hija se ve, qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta. No solo con palabras, ¿no?, sino con imágenes, y además desarrollando la competencia digital, la competencia tecnológica en el diario. Vídeo, la cosita. Para que veáis otro ejemplo, clarísimo, en el... Aquí, por ejemplo, hubo una recogida de tapones para colaborar lo que es con la fundación Dravet, como veis, o esto simplemente lo crearon los alumnos dándoles una tablet, conociendo el programa que tenían con cita, pero lo que es el guión en sí que está creado por ellos, y ellos mandan un mensaje, claro, a nivel de lo que quieren lograr en el centro, a nivel de cuidado, de limpieza, y realmente es de sentirse orgulloso de leer la capacidad que ellos tienen para mandar mensajes. No es simplemente hacer un montaje, sino lo que realmente quiero lograr es que ellos lancen un mensaje, y en este caso el mensaje era clarísimo, y es una edición realmente para niños de quinto o de primaria, entiendo que interesante. Y aquí se ve claramente cómo se ve cada uno de ellos dentro del grupo. Yo conociendo al alumnado como lo conozco en este caso, pues realmente es muy significativo de cómo se ha presentado cada uno de ellos dentro del vídeo, porque son realmente así, cada uno de ellos. Vale, pues no aburríos con más vídeos, es decir, la conclusión que yo he sacado como educador en este caso, respecto a la herramienta. Este año ha sido un año totalmente experimental, un año experimental en el cual lo que hemos logrado es desarrollar una idea creada por el propio alumno. Ello ya es un premio importante, y yo creo que es un hecho más que interesante, pero además estamos viendo la utilidad diaria en el desarrollo de que esta herramienta aún tiene un recorrido fundamental que nosotros personalmente creemos, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir introduciéndola directamente en nuestro currículo, trabajando en diversas áreas y en diversas asignaturas con la herramienta, además de otras herramientas que utilizamos, que seguiremos utilizando, pero realmente ello nos da un espacio, nos da un escaparate más que interesante para poder desarrollar, como ya os estoy diciendo, una serie de competencias, además de una información valiosa. Él antes hablaba de sociograma, etc. Ello nos puede dar una herramienta estadística en la cual yo veo directamente la interacción que hay entre mis alumnos, la capacidad que tienen cada uno de ellos de relacionarse, en un momento dado, ese niño o niña que se queda descolgado y no participa prácticamente en demasiadas acciones dentro de la herramienta, y ello a mí como tutor me permite visualizar cosas, que las visualizamos en el día a día, pero que en este mundo virtual también es interesante reconocer y tener el dato, tener el dato como algo más de un espacio que van a empezar a utilizar ya. En cuanto entran en secundaria ya vemos una serie de problemáticas que se nos han presentado en los últimos años y también es un área en el cual nos sirve también para seguir educando a nuestros niños, a nuestras familias realmente del valor que puede tener una red social siempre y cuando se utilice bien. Y por mi parte la experiencia ha sido esta, si queréis hacer algún tipo de pregunta, valoración, etc., estamos en un punto todavía de conocimiento, de la herramienta, de desarrollo de la herramienta, pero ya os digo que en nuestro caso personal, en nuestro centro, estamos abiertos a este tipo de cosas y vamos a seguir por ahí. Tenemos cinco minutillos para que se cumpla la obra establecida. Feedback, comentarios, tenéis preguntas, cosas parecidas, interesante participar. Bueno, la implementación ha sido en primaria, pero porque hemos elegido ese dicho entre los chavos de 10 años, pero el concepto es absolutamente extrapolable desde los 6 años hasta los 23. De hecho, como te digo, estamos en las universidades porque esto obviamente el fondo es el mismo, pero en un universitario evolucionaríamos y daríamos un toque a correa su edad. Pero las capacidades a que pueden desarrollar los alumnos y las capacidades que los cultores o profesores universitarios pueden reconocer, valen exactamente igual por los que para los otros. Yo una pregunta es que pienso que es una herramienta que sería buenísima para la prevención, por ejemplo, del problema como el proceso solar, o sea, que ahí se saca dentro del alumno y compartir, pues no sé si... Alberto no lo ha comentado, pero por ejemplo con el tema de las calificaciones, que era un reconocimiento, este año en concreto ha habido un problema muy puntual en el cual el maestro, el tutor, tiene que hacer un uso real de las acreditaciones y al igual que se dan, se quitan acreditaciones. Es decir, nosotros hemos jugado con eso también, ¿no? Te doy, pero también puedes perder una acreditación en base a tu día a día. Es decir, esto no es solo publicar, no es solo... Esto es una herramienta más de apoyo y en secundaria lo hemos estado trabajando en primero y segundo de la ESO. La clave de esto está en la persona que lidera ello hacia nuestro cliente, digamos, ¿no? La venta de esto a mi alumno tiene que ser de algo realmente motivador, algo realmente con lo que van a disfrutar jugando y aprendiendo. Ha habido el nivel de éxito en función del aula, en función del tutor, en función de la persona implicada, pues varía. Pero en secundaria hemos tenido un aula en concreto que ha tenido un éxito espectacular. Es evidente que es la persona la que tiene que realmente transmitir, llegar, pero para ello nos lo tenemos que creer los propios profesionales que estamos en el día a día, que no somos simplemente una cadena de transmisión de conocimiento, ¿no? Sino que realmente nuestro trabajo es otro. Es otro. Una pregunta. Y el tema, ¿cómo gestiona este tema de protección de datos? La protección de datos y el técnico. Porque es el que... En una de las cosas que ya entendimos, de hecho, el core de todo esto, la base es una red social que se llama la Red de los seres humanos, que es una red social que he creado, de himascentros.com, que también os invito a visitar, eso lo debatiríamos otro día, donde es la red social para adultos. Esto, al ser un entorno privado, pues entonces, tú te da protección de datos, primero su entorno técnicamente privado, esto no está en Google, no está indexado, nadie se puede registrar, tú vas a la Home, normalmente puedes... nomearte, lo cual te damos desde atrás, desde el administrador que hay de alta, y la protección de datos es la misma que manejan en un colegio, es decir, los padres ya están firmando que las fotos y los ataques que se sacan se puedan ver dentro del colegio.